Buenas tardes No hay nada como saber idiomas, mirad Vacas que mañana vamos a saneamiento Vacas a la voz que os he dicho muchas veces Por su peso No hay nada como saber idiomas Por su peso quiere decir que vienen solas Le he abierto la puerta, las he llamado Y nos venimos aquí a la nave donde tengo el marcadero más grande Para que todas las mañanas pase el saneamiento ¡Wow! ¡Qué día más bueno ha estado hoy! Nos ha fastidiado un poquito ahora lo último Que ha caído una chaparraína de agua Pero vamos El día que esto va a llenar de agua Y hoy en día ha estado un día estupendo Mirad cómo se comen las flores ¿Cómo les gustan las flores? Se van a colocar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos las últimas! Así mañana las hacemos aquí todas de saneamiento A ver qué tal sale ¡Vamos! ¡Vamos! Venga Madre mía Qué pabeo tenemos Unas nubes Por ahí todavía Cómo se nos ha puesto El chiringuito para el sanamiento Madre mía Estaba ya seco, seco, seco Podría haber esperado Otro día a llover Nada, ha tenido que llover Vamos a la última, venga Voy a dejar un ratito ahí Que se comen todas las flores Qué padeo son Para comérselas Vamos Vamos Mira estas dos Estas dos Vamos con las flores Madre, si queda una para allá a lo lejos todavía Queda una para allá a lo lejos Que se han reído a comer No pasa nada Ya llegará Vale Pues las vamos a meter ahí todas Esta es la partida Como os dije alguna vez Que ya no hay cornudas y bravas Ya son las corniviejas Y las nuevas Las nuevas son eso Las que van Las que estaban preñadas Las novillas guapas del año pasado Si os acordáis O de las 20 novillas guapas 9 ya quedaron a toro Que están preñadas Y otras 11 Pues estarán cubriendo ya el toro Esas son las que faltan aquí Faltan aquí 5 Paría 5 sin parir 10 12 y las 20 Otras 30 o así Es lo que hay Y hay que ir tuviendo menos Que la edad no perdona Venga voy a ir a por aquí ya Porque Se me hace de noche Se me hace de noche No viene Malo sea que esta cuerda No me aguante Y como esta mañana Entretenida comiendo Venga voy a por aquí ya Ya mañana Si eso os cuento algo A ver que tal son El saneamiento Venga que paséis buen día